hola buenas soy Ormond, estamos en SMILE en un asalto jugando con NOX esto va a ser una probando builds, en este caso con NOX y vamos a ver qué tal para empezar quiero ir diciendo que creo que el NOX es un personaje muy potente que tiene salida, usado adecuadamente y claro su debilidad en este caso es la necesidad que tiene de tener colgado sin eso no hacemos nada por lo cual vamos a ir empezando en un principio con botas y esto he comprado un par de pociones para evitar cosas y vamos a cogernos de aquí la purificación no, ya sabéis que es un personaje con mucho build, es bastante potente pero depende muchísimo de sus skills, muchisimo no, ya sabéis que es un personaje con mucho build, es bastante potente pero depende muchísimo de sus skills, muchísimo por lo cual en cuanto no tienes nada que lanzar no eres nadie, es un personaje que está estorando ahí en medio por lo cual hay que intentar usarlo adecuadamente, esta gente no ha iniciado bien han querido ir así, pues así que vaya ya me mostran aquí los minions esperemos que esta palma no quiera atraerlo mucho vamos, pues para el otro lado eso está hecho y ahora ya iremos viendo como nos van a poner todas las cosas estaba sacado de esto, muy mal, por su parte, al final que es desesperado ahora me ha cambiado un post que no me correspondía haberme comido, pero bueno el primero que voy a subir va a ser el 2, el 1 y el 3 voy a intentar enfocarnos a lo que quieran tiene que irse de ahí o muere está muerta nada, no podía hacer nada estoy muy mal, ahora mismo están esperando hacer alguna mierda así que voy a esperar simplemente que llegue Medusa voy a usar la ulti para palmearlo bueno, ya no porque se ha puesto en medio bueno, esto ya está lo tengo lo tengo me matará me matará he tirado esto para que no intenten atraparme aunque no sé si se la han atrapado o no la verdad que tiene muchísima cura ahora mismo nos está costando mucho trabajo poder matarlo y está muerto un buen gan de esta gente muy bueno yo en este caso ya me pienso retirar porque ya va siendo hora que vuelva a hacer lo primero sería como no tenemos dinero para ninguno por muy poco bueno, para este sí así que las botas esto me va a dar cooldown lo que necesito han dejado la línea derecha libre por lo cual estos están aprovechando para usar todo lo posible o más si nos va a tocar a ir para acá y defenderla bueno veamos a ver como se nos da con esta gente en este momento es un asesino que buena suerte a ver si nos puede terrestrear ahí está todo aquí en fuera voy a también un fermer muy rápido con lo cual estamos en igual de condiciones ahora mismo no, 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 no esto no, 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 pases estás jugando defensa Un enemigo se fue annihilado. Es peligroso. Me gusta. No lo sabéis. No da tiempo a tirar esto. He conseguido lo que iba buscando. ¡Defende! Ok. ¡Tienes la izquierda! Cuidado con la derecha. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nuestros juggernaut han sido destruidos. Estaba creado que iban a defender eso. Y nosotros no íbamos a poder porque estábamos contra dos. No le he podido dar, creo. Está muerto. Voy a ir a la torre de asedio, a terminar lo que empezamos. Creo que eso sería suficiente. Ahora lo que podríamos hacer es hacer esto. Ya que hay varios muertos... No, aquí hay... Aquí hay alguien ya. Ah! Ya... Mira, vamos! ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¡Bien! Un enemigo fue un��or! ¡No! ¡Has podido saltar! que tenía esto tiene muy buena pinta y no tengo nada así que yo me voy a alargar me están persiguiendo aunque no lo veamos, pero me están persiguiendo ahora sí, vuelvo no sé si me dará tiempo, pero sí, sí me da tiempo no hemos salvado dos pues ya está lo siguiente que yo me haría aquí en este caso sería esto como forma de penetración la torre la vamos a perder eso estaba claro pero no pasa nada están aprovechando muy bien los momentos que tienen pero vamos no importa en absoluto una cosa menos no hay problema le ha ayudado un poquito a hacerse eso a mí me interesa más esto lo que necesitan ahora mismo es puse la línea hacia arriba y están todos allí esperando en este caso salió bien porque de hecho se lo han cargado por lo cual están bien así que voy a aprovechar yo para pusear un poco la línea ahí está línea eliminada no sé si tengo la fuerza necesaria para poder tirar esta torre pero lo voy a intentar aunque más temeridad está allí en todo caso pero bueno esto que la puedo tirar fácilmente ahí está la torre la he quitado voy a seguir presionando ya que están todos allí defendiendo pues yo voy a estar aquí presionando yo he comido un poquito no voy a seguir persiguiendo me imagino aunque si a él eso tiene una pinta no puedo ayudarle así que que juegue con ellos voy a cogerlo tengo el otro ahora mismo las líneas están bastante puseadas por lo cual no van a romper más nada yo ya puedo hacerme esto y lo siguiente que yo me haría sería daño en este caso este falta una reliquia si aconsejarle mucho en este caso voy a hacer un poco más greedy y voy a usar esta y yo voy a ir a defender me interesa más la defensa del ataque ya que estamos mucho mejor que ellos en estos momentos así que la defensa sería más de agradecer que un ataque diré que retreat para que no tengan problemas pues ya está esto está defendido vamos allá vamos allá vamos allá vamos a intentar ayudar a este hombre y así ha sido una cosa menos aquí está aquí están los niños esperaba que le pokeara pero no así así que nada me quieren matar he hecho eso mal me van a matar igual o no no sé si me voy a poder librar parece que sí vale me he librado de esta con mucha ayuda de mis compañeros desde luego creo que ha estado muy bien defendido y puedo estar contento de que han hecho un buen trabajo realmente me he librado de esa lo tengo no le han atacado al que yo me pensaba que le iban a atacar no hemos podido defender la línea vale le he dado pero no le he dado al que yo quería por lo cual bueno fue una cosa menos voy a aprovechar para para deletear la jungla vamos a la siguiente me vuelvo a base para poder seguir comprando aunque no tengo todavía dinero claro son 1700 por lo cual me queda un poquito voy a esperar porque aquí se consigue dinero bastante rápido así que por unos segundos no creo que pase nada ahí está tengo bastante regeneración o sea que tirar un salto y perderse maná no es nada grave para mí aunque el cooldown si lo es pero bueno no pasa nada todo está bien voy a aportar apoyo aquí muy bueno a ver si podemos hacer algo vale he tirado un poquito de pau a ver si le da bastante se ha muerto en el aire no ha llegado a subir no sé qué ha pasado pero vamos se ha muerto básicamente en el aire vamos a volver a base para luego meternos en la máquina en este caso yo me pondría este porque me da también codón reducción en mi camino gank comenzar la killingspring un ally será remontado bueno pues esta ha sido la partida ha sido bastante corta la build no está todo lo completa que yo quisiera haber terminado pero la base es esa el cooldown la penetración de ese tipo y la tauti con eso básicamente haréis casi todo el daño que se necesita podéis añadirle una joya si queréis ralentizar pero vamos no porque la habilidad sería con el 3 y más bien se usa más para huir que aunque también se usa para golpear si lo usas bien y bueno pues vamos a ver los daños es una partida de 15 minutos ha sido muy rápida pues bueno ya veis que aquí el amigo ha hecho mucho más que yo yo he aportado sobre todo ralentización bueno roots y algo de daño han sido 7344 pero bueno creo que es una buena build aunque no he ya tenido más daño que que otro pero creo que es una buena build que está bien diseñada básicamente para este personaje esto sería la base y se terminaría con los otros dos objetos pero con esto ya se puede hacer suficiente también se puede cambiar se puede cambiar digamos este por el librito este el libro de Tut antes de hacerse la penetración si veis que no tienen en este caso que no tenía pero bueno yo como voy para probar build tampoco en este caso yo aquí podrías hacerte en vez de esta el libro de Tut como tercer objeto coge estos los stats que pudieras y luego pues si tienen defensa mágica pues te haría la lanza de Magus y si no pues la Tauti y eso sería básicamente la build que conseguiría bastante más daños con el libro de Tut que con la lanza pero bueno yo lo he hecho así de esta manera porque quería completar más o menos una build mediana pero vamos que esta es una opción bastante buena como tercer objeto antes que la lanza incluso yo después sí quemaría la lanza y luego la Tauti bueno otra cosa que tenía que comentar sobre las ranques con que he estado haciendo bastantes ranques y me quedé muy contento porque subí a Platino 2 y básicamente estaba con 20 o 30 puntos y bueno no pude grabar porque tuve problemas con el programa que si esta me salió mal que si esta ha sido muy fea que la gente que no juega todo lo adecuadamente posible bueno muchas partidas que no eran bonitas de ver básicamente aunque luego las consiguiera ganar en este caso pues decidí jugar viernes y sábado que tenía un poquito más de tiempo libre que son los 10 que más libre tengo y jugarlos a tope el problema de eso es que considero que hay mucha gente que no tiene el rango para estar ahí y entre semanas no juegan pero si en fin de semana y son gente que juegan las ranques como casuales cuando no lo son que ha ocasionado esto pues ha ocasionado que yo descienda y y ya no estoy en platino 2 sino que estoy en platino 3 al final prácticamente estoy a 10 puntos he bajado muchísimo y he decidido no jugar esos días por lo evidente por lo cual yo entre semana jugaré intentaré subir lo máximo posible y enseñaros este tipo de cosas pero no jugar ranques en esos días ni a ciertas horas porque la gente no tiene el nivel adecuado ni muchísimo menos y lo único que puede provocar es que yo descienda por culpa de ese tipo de juegos mal hechos y no estamos hablando de una persona o de que yo haya o de que él haya sino de todo el grupo en general o sea en una partida en la que estamos 5 que 3 personas hayan fideado a más no poder no es normal y no estamos hablando de una partida en la que terminan 5 6 no partida en la que la gente ha muerto 12, 14, 16 cosas muy bárbaras cosas que no había visto en tiempo pero es que ni en normales es que ni en normales había visto esos números tan exagerados desde hace mucho tiempo ¿por qué? porque son gente que no sabe jugar no tiene el nivel apropiado para estar jugando en esta en este acceso y menos en estos niveles y mucho menos que de hecho una de las personas que estuvo jugando conmigo era Diamante ¿vale? empezó siendo Diamante Diamante 4 no, Diamante 5 exactamente fue y básicamente estaba ya en Platino 3 ya bajando para el cuarto o sea todo eso lo había ido bajando porque básicamente no tiene el nivel que necesita entonces lo que está haciendo es que toda la gente que juegue con él va a caer puntos automáticamente y eso aumentó en mucha gente pues más todavía por lo cual yo voy a jugar muy pocas partidas durante la semana lo justo para ir recuperando a las horas que yo sé que es más seguro jugar y no jugar a esos días hasta que esto se recupere ya sabéis que el reseteo de helo pues ha hecho que esto sea así así que bueno hasta aquí esta partida de hoy y hasta el siguiente vídeo adiós